Si tenemos una batería de 12 volts y deseamos reducir el voltaje a 5 volts, por ejemplo para utilizarlo con integrados TTL, lo primero que se puede venir a la mente es usar un divisor de voltaje con dos resistencias, pero esta opción no es eficiente ya que las resistencias consumen parte de la energía que entrega la batería, esta energía se puede disipar por calor y por lo tanto no es recomendable tal caso. Otra posible solución es usar un regulador LM7805 junto con un par de condensadores que puede proporcionar 5 volts a su salida, esta opción si es un poco más eficiente que la anterior, ahora hay que suponer el caso que los 5 volts fuesen para alimentar un módulo relé, de los que se usan con arduino por ejemplo, para este caso si quisiéramos activar los 8 relés al mismo tiempo, lo que sucederá es que el regulador empiece a calentarse y posiblemente a fundirse o quemarse, y esto ocurre porque las bobinas del relé requieren de una corriente considerable para conmutar sus contactos y el regulador puede soportar como máximo hasta un amperio, entonces ya no sería una buena opción. Para este caso se requiere del uso de un módulo convertidor reductor de potencia, este módulo es mucho más eficiente que los circuitos de los ejemplos anteriores, además proporciona un voltaje que se puede variar con el potenciómetro, y pues al ser de potencia incluso podemos regular la intensidad de un bombillo, controlar la velocidad de un motor de corriente continua y muchos componentes de potencia, ya que este tipo de módulos dependiendo del diseño que se pueda hacer pueden proporcionar una corriente de 3 amperios, 5 amperios, incluso más. Entonces en este vídeo nos vamos a centrar en el estudio de este tipo de convertidores conmutados de corriente directa. El principio básico de un convertidor de corriente directa a corriente directa es convertir niveles de voltaje y corriente a otros niveles de voltaje y corriente, ya sea menor o mayor. En este vídeo en específico vamos a ver sobre los convertidores reductores de modo conmutación. Veamos el circuito más simple de este tipo de convertidor reductor. Mientras el interruptor esté abierto, no le llegará voltaje ni corriente a la carga. Si movemos el interruptor para cerrar el circuito, entonces la corriente circulará a través de la carga, que puede ser una resistencia por ejemplo. Y si abrimos el interruptor, dejará de circular la corriente. De esta forma, el voltaje de salida será igual al voltaje de entrada, pero no de forma continua. Según la gráfica, el tiempo que tarda el circuito activado, lo llamaremos tiempo de encendido. Y al tiempo que el circuito está desactivado, lo llamaremos tiempo de apagado. La suma de estos dos tiempos vendría a ser el periodo, que se representa como TS. La relación de trabajo o ciclo de trabajo del interruptor se expresa como el tiempo de encendido entre el periodo o tiempo total de encendido y apagado. Entonces se podría decir que el voltaje medio de salida será igual al ciclo de trabajo del interruptor multiplicado por el voltaje de entrada. Esta ecuación sale de la integración del voltaje instantáneo durante un periodo. Dependiendo del ciclo de trabajo, el voltaje medio en la salida puede ser igual o menor al voltaje de entrada. Este voltaje de salida se puede controlar mediante los tiempos de encendido y apagado a través del interruptor. Mientras menor sea el tiempo de encendido, menor voltaje medio tendremos en la salida. Caso contrario, si el voltaje de encendido es mayor, entonces mayor será el voltaje de salida. Para tener un voltaje de salida más constante, se emplea un filtro pasabajos después del interruptor. Este filtro está compuesto por una bobina y un condensador. De esta forma se eliminan las fluctuaciones y armónicos en la frecuencia de conmutación y el voltaje en la salida será más constante. También agregamos un diodo de marcha libre para liberar la energía almacenada por el inductor. Para este caso, la bobina y así proteger el interruptor, que puede ser un transistor. Ahora veamos nuevamente cómo es que funciona. Al activar el interruptor, la corriente circula por la bobina y carga el condensador. Parte de la corriente va a la carga. Cuando se abre el interruptor, la corriente sigue circulando a través del diodo. También el condensador se va descargando y así el voltaje no cae hasta los 0 volts. Cabe aclarar que a la carga ya no le llegan los picos altos de voltaje, ya que son suprimidos por el filtro LC. La frecuencia de conmutación de este tipo de convertidores puede ir desde el orden de los kilohertz hasta los megahertz. Entonces, así sería el principio de funcionamiento de este tipo de convertidor. Ahora debemos elegir un interruptor que sea de alta frecuencia de conmutación y para ello podemos optar por elegir un transistor. En este canal hemos visto tres tipos de transistores de potencia. Un transistor BJT tiene una frecuencia de conmutación muy baja, por lo que para este caso no nos sirve. Además, es activado por corriente. Un transistor MOSFET tiene alta frecuencia de conmutación y puede conducir grandes cantidades de corriente, por lo que sería lo más adecuado. Además, estos no consumen corriente, ya que son activados por voltaje. El transistor IGBT también tiene alta frecuencia de conmutación, aunque un poco menor a los MOSFET. Pero, para este caso, lo ideal es usar un transistor MOSFET canal P y un diodo SHOTKIN, ya que son de conmutación rápida y poca pérdida de energía. Entonces, la señal de conmutación se puede enviar por el terminal puerta del MOSFET, pero aún hay una cierta desventaja en este circuito, tal cual se muestra, porque si cambiamos la carga o el valor de la resistencia, el voltaje en la salida va a cambiar. Para este caso, debemos agregar un circuito de retroalimentación junto al control de la señal PWM. De esta forma, tenemos un circuito de control lazo cerrado, que si variamos la carga, este también cambiará el ciclo de trabajo del transistor, ajustando el voltaje a un valor establecido. Veamos un poco más en detalle cómo funciona esto. Primero, tenemos la referencia, que es un valor de voltaje que nosotros deseamos obtener en la salida. Este valor también se le conoce como setpoint. También necesitamos el valor de voltaje real en la salida. Entonces, si sumamos el valor de referencia menos el voltaje real, que es el voltaje de salida, obtenemos el voltaje error, que este a su vez es amplificado y obtenemos el voltaje CR o voltaje de control, que no es más que el error amplificado. Este último valor llega al controlador, donde también le llega una señal de voltaje en forma de dientes de sierra. Esto podemos apreciar en la gráfica. En esta parte, el controlador debe hacer el control, que no es más que una comparación entre el voltaje de control, que es el error amplificado, y la señal dientes de sierra. Mientras más grande es el voltaje error, el cruce con la señal dientes de sierra será más arriba, por lo que el tiempo de encendido será mayor. Y si el error disminuye, entonces el cruce de la señal será más abajo y el tiempo de encendido será menor. Podemos modular el ancho del pulso de salida y de allí el nombre PWM. Si el valor de la señal dientes de sierra va desde 0 a 1, entonces podemos decir que el voltaje error sería el equivalente al ciclo de trabajo que debe tener el transistor. Una observación acá. La señal PWM, que sirve para activar el MOSFET, no es la misma de la que produce el MOSFET. Por ejemplo, si en la entrada tenemos un voltaje de 35 volts, entonces la señal cuadrada que produce el MOSFET tiene un voltaje máximo de 35 volts a una determinada corriente, mientras que la señal de activación puede ser menor, la necesaria para poder activar el MOSFET a una corriente muy baja. Lo que sí es igual, es la frecuencia de conmutación. Bueno, hay muchas cosas más que se pueden analizar acá, pero al menos ya tienes una noción de cómo funciona todo esto. Si este diagrama quisiéramos implementar en un circuito real, se necesitaría muchos componentes solo para hacer el circuito de retroalimentación y control. Pero, por suerte, en la actualidad hay dispositivos que nos facilitan este trabajo. Acá vemos un ejemplo usando Arduino para el circuito de control. Ojo, que esto solo es con fines educativos y no aplica a nivel industrial, ya que para ello hay un integrado especial que voy a explicar más adelante. Este circuito consta de un MOSFET de canal P, un diodo Shotkin 1N5819, una bobina de 100 microgenrios y un condensador de 100 microfaradios. Las demás resistencias solo sirven para el control del ciclo de trabajo. En Arduino, se debe programar para generar una señal PWM que varía el tiempo de encendido y apagado a una frecuencia constante. Con el potenciómetro, variamos el valor de voltaje que debemos tener en la salida. Como ya tienes el valor real de voltaje en el pin A1 y el valor de referencia en el pin A0, usted puede realizar la programación usando cualquier método de control, aunque el más usado es el PID. Cuando yo realicé este proyecto, fue difícil encontrar algunos componentes que se muestra, especialmente el diodo y el MOSFET. Es por ello que también puede optar por usar un MOSFET canal N y RFZ44N junto con un autoacoplador 4N25. En cuanto a los valores de la bobina y el condensador, puede variar. Si la frecuencia de conmutación es menor, los valores serán mayores y viceversa. Al final del video, les voy a dejar los libros de referencia donde explica cómo calcular estos valores, tanto para la bobina como para el condensador. Existe un integrado especializado para realizar este circuito, y es el LM2576, el cual puede convertir desde un voltaje máximo de 55 volts a un voltaje entre 1.2 a 50 volts, con una corriente de 3 amperios como máximo. Aunque ya existe en el mercado un módulo regulador reductor que usa un integrado similar. Con este pequeño módulo, podemos reducir el voltaje con una corriente mayor a los que ofrece cualquier otro tipo de reductor lineal, ya que estos son reductores conmutados y son más eficientes. Bueno amigos, no quiero hacer muy amplio este video, aunque hay muchas cosas más por agregar, pero les invito a revisar estos libros, los cuales tomé como referencia para hacer este video. El próximo tema que veremos será sobre los convertidores elevadores, los enlaces lo encontrarás en la descripción de este video. Hasta luego.